Son cosas internas de los partidos de los cuales nosotros no tenemos injerencia, pero me queda claro que los llamados que han estado haciendo los órganos de dirección de ese instituto político en específico, pues no han tenido eco y su militancia. También amenazaron a varios migrantes de ellos que si aceptaban incorporarse al Servicio Exterior Mexicano los iban a expulsar. Y ya son varios que son embajadoras y embajadores y no les ha causado mayor niña en su carrera. Yo creo que las legisladoras y embajadores están ante algo más trascendente y tendrán que valorar si sirven a México o a los intereses cada vez más ligados a la derecha de su instituto político. Eso sería por un lado. Por el otro, evidentemente se ha anunciado que el presidente va a enviar dos iniciativas, no solamente la de la reforma electoral, sino también la relativa a la Guardia Nacional. Tenemos entendido que ingresarán antes de que concluya el mes, a que concluya el periodo de sesiones. Y es probable que estemos trabajando en un periodo extraordinario de sesiones para abordar el tema. Si vamos a trabajar en él, inmediatamente concluyamos con la reforma ética.